Las personas que fueron detenidas hoy han sido puestas en libertad. Fueron llamadas a declarar en principio el día miércoles, toda vez que... ¿Quiénes son ellos? Ellos son personas que en el curso de las últimas investigaciones, de las últimas diligencias que hemos hecho, siempre estuvieron en esta causa con varias diligencias que parecían por lo menos extrañas. Siempre estas dos personas tenían el denominador común que incorporaban a la investigación hechos que finalmente habían sido falsos. Y lo puedo afirmar hoy día, los hechos eran mentiras, pero sin embargo existen carabineros involucrados, no existen presiones indebidas, solamente existen dos personas que en un momento involucraron a la policía de investigaciones, involucraron a carabineros, involucraron a sus propios jefes, involucraron una red de tráfico, involucraron incluso a personas que ni siquiera estuvieron ahí esa noche. Y cada vez que ellos aparecieron desviaron la investigación. Creo, y debo ser sincera, que no pudimos superar las sospechas que en forma personal yo mantengo de ellos, por lo tanto siguen en calidad de inculpados, pero no tengo razón legal alguna para extender su detención si aquella fue dispuesta solo con este objetivo. Yo creo que esta diligencia tiene un resultado positivo, porque esta diligencia evidenció y descartó muchas especulaciones y muchas leyendas urbanas que se tejen alrededor de esta causa. Y que la mayoría, aunque ustedes no lo crean, tienen su origen en estas personas. Una de ellas, una de ellas tenía muchos contactos con la prensa y ella lo señala y lo reconoce. Reconoce que ella traspasó rumores, que ella a su vez traspasaba rumores a carabineros, que de los rumores lo hacía hecho cierto. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que avanzamos cuando podemos limpiar la investigación a esta causa y detenernos en lo que yo siempre les mencioné, una tercera hipótesis, una tercera hipótesis que la construimos con los hechos de la causa. Porque 16 años después yo no voy a sacar hechos nuevos ni voy a hacer que la persona recuerde más allá de lo que recordaron. Lo descarto completamente, lo descarto completamente. Aquello está ya total y suficientemente claro que fue un rumor del cual la persona que estaba citada se hizo eco y lo llevó y lo manejó como si fuera un hecho cierto. Pero más aún, hay otros hechos ciertos y suficientemente acreditados en la causa que llevan a descartarlo. Se cierra el círculo de sospechosos, efectivamente, porque puedo ya descartar aquellos hechos que no son ciertos. No voy a decir un número específico porque a medida que nosotros avanzamos en una lista inicial, de ella misma van saliendo otras personas. Miren. Miren.